Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF He visto el video de Buyer de FUTDRAFT en un minuto junto a Mini Buyer Y decidí demostrar que el rey de América está ready Erick clavó un 189 Muy bien Por favor síganlo en Instagram Buyer clavó un 184 Con un autocompletar hubiesen logrado algo mejor Buyer Robert de actual poseedor de la mejor media Clavó un 189 y retuvo el cinturón Tobal también lo hizo Pero si Tobal es malísimo Si no fuera por Pino, no tiene idea de FUTDRAFT Y no me quiero olvidar de Coco Bounce Quien rompió el récord absoluto de YouTube Pero en dislike Por eso ahora llegó mi turno El rey de América va a intentar llegar a la cima Vamos por ese 191 para ser el puto amo en un minuto Y tratar de destronar absolutamente a todos Antes de comenzar les recuerdo que en la descripción Comenzó el sorteo por los auriculares Tengo dos auriculares acá de la gente de Redragon Pero también hay un tercero que no me entra Porque tengo solamente dos manos Es muy fácil participar Darle like a la foto Seguirme en Instagram Y dejarme un comentario Vamos a comenzar Mirá la sal que tengo De las formaciones que me tocan Mirá, 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 mirá Déjate de joder Déjate de joder Vamos por acá 5, 2, 2, 1 Casi la disparo Ya A ver A ver, a ver Salteemos Salteemos Bien con Messi Bien ahí A ver acá Salteemos Rápido Bien acá Bien con este No, no lo tengo que elegir Pero hay que priorizar química La química es muy importante A ver acá Dale Rápido Bien segundo Segundo Toti A ver Salteemos acá Bien Este Los 100 de química son claves Este Acá Dale A ver Bien ahí Bien acá Dale Dale que se puede Se puede Se puede Bien por acá A ver A ver A ver Salteamos Bien con Sergio Rambo 3 totis Se tiene que poder hermano Se tiene que poder Se tiene que poder 19 segundos A ver Que nos falta Nos falta un arquero Vamos en busca del arquero Arquero acá No me ha venido No me ha venido por acá Y vamos a buscar A ver Acá Vamos a buscar este Bien Y ahí Uno más Neymar Y ahí lo disparo Y acá se dispara Se dispara Se dispara Se disparó Se disparó Se disparó A ver Callate la boca por favor El ojete Que tuve acá Con el cuarto Totis Alba Once más acá No 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 Más seis Ahí 189 92 Voy a sumarme acá Un poco con Alguna voz Porque estaba muy callado Y concentrado Viendo Cómo poder subir La química Y la valoración Muy difícil Este reto Muchachos Están todos Los youtubers desafiados 92 89 Más cuatro 96 89 Uno más Subiendo Uno más De química 89 97 Y acá se puede empezar A soñar Para Porque todavía Tengo que pasar Este para acá Tengo que pasar Este para acá 90 90 90 90 Tengo que pasar Este para acá Te pido por favor Un técnico Necesito un técnico De la liga Santander Sí o sí Y se pueden caminar Este no me sube nada Y otra vez No entiendo No entiendo por qué Comienzo a quedarme Tan callado Sin duda Habrán sido los nervios Que me tenían Muy concentrado Tratando de que Esa química Suba Suba Y suba Aunque no estaba Tan lejos Solamente Tres puntos Me separaban Del maldito 100 De química Insagi Icono Terrible Comodín Ahora van a ver Cómo continúa esto Bueno tenemos otra variante acá Que es la de Müller De lateral derecho O Insagi Vamos a acomodar esto Este acá 87 Estoy con unos nervios Que ni te cuento 90 97 Técnico De la liga Santander Pero sí o sí Necesito Cuatro totis Un ícono Y muy buena cantidad De cartas Para hacer un auto Completar en menos De un minuto A ver Te pido por favor Y les estoy Les rompería el ojete A todos No 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 Tengo que elegir este sí o sí Porque es el único Que me arrima Y ya me está poniendo Para Si logro los 100 de química Me considero el Pinto amo De este desafío Pero ya estoy Igualando La racha De los chicos A ver Liga 3 Y que no te meta Los 100 de química Porque rompo todo Otra vez Sigo al 100 189 90 Dependiendo Lo que haga Ahora acá Un punto de química ¿Qué pasa si Este No me sube? Y así fue como fui variando Buscando otra alternativa Moviendo cartas De un lado Para el otro Pero fue Imposible Clavado en 90 De valoración Y 99 de química Me dejaba En la cima Con un 189 Pero muy cerca Que tienen el récord Y de momento Es muy difícil Pero me salvaron Los totis Ese icono De Inzaghi Me salvó Y del técnico alemán Y estos dos alemanes Si ustedes creen Que puedo llegar a meter El 190 En los comentarios Quiero que me digan Cómo lograr El 190 Porque intenté Mucho tiempo Y no puedo subir A los 100 Amigos No olviden Que en la descripción Sorteo de Redragon Periféricos Auriculares Y demás cositas Nos vemos ahí Like Suscribirse Y romper Absolutamente El botón de likes